Se larga el remate. Este es una inauguración de una nueva modalidad de vender una obra de arte, ya que en algún punto también cuestionamos esa manera de vender esas subastas que son como que la obra de arte cobra como una cosa así de objeto mercancía, donde solo están los que cada vez ponen más y más, y esto es una manera de generar un hecho artístico y vender una obra también. ¿Qué? Me dijeron que la foto venía firmada por el autor. En la firma no está, pero bueno, no se hagan problema, Hernán Rey, Rey o Riego. Yo la firmo, para algún interesado 100 pesos yo la firmo. Tenemos una mano que dice no está interesada, pero que está buena la foto. Peña 153 vendidas. No es, pero contiene la adrenalina en sí, son el límite de la cancha de River Plate. Unas 140 a las 2. Me encanta el ejercicio que estoy haciendo, chicos. Es una clase de steps para mí. Quien quiere vino se acerca, se puede poner en vertical, hace la vertical, la medialuna y el suplés. La boca se fue de vacaciones a la playa. Un violonchelo no es acústico, no está enchufado, vean que no, no, no está enchufado. Y atrás, lo que quieran, para mí es una manifestación. Una manifestación, podríamos decir, una fila comprando avioncitos de papel o gente a punto de subir al avión que ya está despegando, llegaron tarde. No sé qué ven de chino acá, para mí que es un farol de calle tosiendo, tosiendo un día de invierno. Las señoras podrían ser... Lo tindé. Madre, hija. ¿No? Sí, para mí que sí. Hermana. También está montada sobre Fibrofácil. Sí, es una foto en la cual hay un montón de maniquíes sin cabeza. Sí, pero está lleno de ideas. Vamos a descansar en un espacio donde cebramente está permitido. 105, tenemos 105. 110 a la 1, sueño con serpientes. 120 allá atrás. 120 a la 1, 130. 130, 130 a la 1, 140. ¡Vamos, los escritores! 140 a la 1. ¿Por allá, Peña? 140. 145, bien. 145 a la 1. 145 a la 1. ¡Bien. ¡ prawda! ¡Bien! 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 Está como técnico.